Hola compañeros, espero que tengan un buen día y continuando con nuestro curso de Excel hoy vamos a ver lo relacionado con las tablas dinámicas una tabla dinámica nos permite poder realizar nuestros informes con los datos específicos que necesitamos y sin necesidad de tener que ocultar ni quitar datos de nuestra base de datos original a diferencia de los filtros, la tabla dinámica nos permite realizar informes mucho más prácticos y con menos esfuerzo, para los filtros lo que hacemos es irnos a datos, seleccionar los rótulos nos vamos a datos y le damos filtrar y ya nos aparece el filtro entonces que si queremos filtrar los masculinos entonces ya quedan filtrados que si aparte de esto queremos filtrar los que tengan 8 años filtramos y nos aparece que si aparte de esto queremos filtrar los que midan digamos más de 90 si y nos aparecen filtrados eso está muy bien pero el problema es que Excel con los filtros lo que hace como se dan cuenta aquí es solo ocultar las filas y cuando vayamos a imprimir entonces tal vez podamos tener algún tipo de problema si entonces para esto lo que hacemos lo más recomendable es hacer las tablas dinámicas con las tablas dinámicas lo que hacemos será muy sencillo igualmente para quitar el filtro ustedes pueden marcar acá y se quitan los filtros ahora bien entonces para una tabla dinámica lo que hacemos es insertar y ya nos aparece aquí tabla dinámica podemos hacer esto seleccionar toda la tabla y darle tabla dinámica o simplemente nos ubicamos en cualquier punto de nuestra tabla y le damos tabla dinámica y aquí Excel automáticamente nos selecciona toda la tabla entonces podemos decirle que si la queremos en esta misma hoja o en una hoja nueva de cálculo le vamos a decir nueva hoja de cálculo y le damos a aceptar y los rótulos de nuestra base de datos ya nos aparecen en esta parte si ahora lo que hacemos es seleccionar los datos que nosotros quisiéramos que aparezcan en en nuestra tabla dinámica vamos a colocar el peso 1 el peso 2 si y ahí van colocándose el sexo la edad si la estatura el apellido igualmente aquí podemos hacer filtros entonces digamos que queremos filtrar por sexo vamos a podemos cambiar a este lado y filtramos digamos por que es lo que hagan los masculinos muy bien entonces solo están los masculinos si que si queremos solo los los femeninos los femeninos entonces están aquí los femeninos ah bueno que que no me ponga por nombre sino por apellido entonces podemos filtrar acá por apellido entonces aparecen los apellidos y con nombre entonces digamos que quiero las alexandras entonces que solo hay una alexandra vera y que es es de sexo femenino podemos colocarle todas igual se le da una aunque queremos solo los solo azucena entonces si azucena abarcarse desaparecen los datos de esa persona eso es en si nuestra tabla dinámica nos permite que si no que si solo queremos los que si solo queremos los no se la edad entonces quitamos el peso y entonces nos queda que agudelo tiene seis años y mide ochenta y cuatro centímetros si y acá filtramos los diferentes nombres ah que se llama víctor no me acuerdo el apellido entonces víctor cárdenas tiene siete años y pesa mide ciento dos centímetros igualmente acá podemos ubicar un nombre un apellido por ejemplo muñoz y nos sale y veamos el nombre no no lo acepte y entonces aquí desaparece todos los datos de esta persona vamos a quitar aquí este filtro para que nos nos permita realizar aquí la búsqueda queremos buscar entonces a muñoz entonces aquí está se le dan buscar muñoz y le dan aceptar y entonces aparece que muñoz tiene 13 años y mide 186 centímetros que si no quiero que si solo quiero el peso 2 y la edad entonces como se dan cuenta aquí podemos podemos colocar y quitar en los campos las diferentes categorías que nos quisiéramos que nos aparezca en nuestro informe este sería nuestro informe para nuestra base de datos si que pasa que a veces en nuestra base de datos necesitamos agregarle más datos entonces lo que hacemos es irnos a nuestra base de datos y le damos por ejemplo nos claudia claudia suarez que tiene 10 años que mide 125 127 que es de sexo femenino que pesa 35 kilos y el y el otro peso 36 listo ahora que hacemos pues simplemente nos vamos a o igual ahí mismo le damos en datos le damos actualizar todo o actualizar y nos debe aparecer aquí claudia suarez ubicarla vamos aquí a colocar suarez 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 nos debe aparecer no nos aparece por qué vamos a filtrar aquí por vamos a quitarle el apellido vamos a filtrar el nombre el nombre y lo vamos a filtrar acá por apellido pero el apellido lo vamos a colocar para el filtro entonces vamos a decir que que suarez sabe lo hay didier y patricia no nos aparece claudia suarez que fue la que incluimos esto por qué porque resulta y pasa que cuando le damos actualizar él nos actualiza los cambios que le hagamos a nuestra base de datos a la que tenemos no a la que con la que hicimos nuestra tabla nuestra tabla dinámica por ejemplo a didier suarez le vamos a colocar a buscar aquí a didier hasta aquí le voy a aclarar que no tiene cinco años sino que tiene siete vamos a actualizar actualizar y nos vamos a ir a nuestra base entonces ya nos aparece que didier no tiene cinco años sino que tiene siete ese es así se actualiza nuestra tabla dinámica entonces qué pasa con con la persona que agregamos lo que hacemos es colocarla irnos a analizar donde dice cambiar origen de datos le damos cambiar origen de datos y si se dan cuenta nuestra base de datos solo está marcada hasta el último que era sala valenzuela lo que hacemos es irnos a nuestra base de datos y la vamos a marcar nuevamente incluyendo el dato que acabamos de colocar vamos a aceptar y entonces aquí nos aparece claudia suárez con la edad y el peso que tenía si y entonces podemos graficar dependiendo de los datos que nosotros necesitemos por ejemplo vamos a realizar aquí un filtro y vamos a decir que necesitamos que vamos a graficar los datos de álvaro de amanda de antonia de andrea si los datos mejor dicho que cada uno crea que necesita si y aquí entonces también en excel tenemos lo que son los gráficos dinámicos si entonces acá ya nos aparece que gráfico dinámico hacemos lo mismo ubicamos el gráfico que nosotros necesitamos necesitando y seleccionamos vamos a aceptar wow pero que pasa aquí aquí lo que sucede es que aquí como nosotros tenemos la edad la estatura y el peso entonces simplemente aquí nos pone la edad la estatura y el peso si entonces igualmente aquí podemos hacer los diferentes cambios y los diferentes filtros que nosotros vayamos a necesitar aquí podemos agrandarla vamos a colocar acá abajo en esta parte vamos a colocar nuestra gráfica acá en esta parte para que no estorbe y entonces nos vamos a la estatura le vamos a dar en diseño y en diseño nos aparece también las diferentes formas para realizar nuestros gráficos como mira acá nos aparece con la estatura de cada uno el peso de cada uno y la edad de cada uno o en esa parte nos aparece ya para que nosotros la interpretemos de la manera que nosotros estamos necesitando si aquí aquí están los diferentes tipos de gráfico para que cada uno haga lo que le la escoja la que le guste la que prefiera aquí entonces le damos en más y nos aparece si queremos un título entonces dice títulos del eje de los ejes entonces le queremos colocar títulos ya queremos colocar un título del gráfico entonces le podemos colocar datos niños y le podemos cambiar el tipo de letra aquí en formato entonces igualmente si quiere una letra bonita entonces le colocamos si y aquí podemos escoger si queremos el mismo color si queremos si queremos que nos salga un poco más más bonita más grande más de otro color si como nosotros necesitemos igualmente acá si le queremos dar un contorno o si le queremos dar a nuestra tabla un contorno de forma y un color digamos que le queremos darle un color este puede ser si entonces nos aparece pintada de azul y entonces ya tenemos nuestra base de datos aquí entonces nos aparecen los diferentes filtros si nosotros quisiéramos digamos que aquí solo queremos las de estos solo queremos las mujeres a los hombres perdón o las mujeres como prefieren si o los nombres que si queremos agregarle otro o haríamos si no no tenemos ningún problema si o si queremos por esa parte que entonces que ya no quiero el sexo perdón que ya no quiero la la estatura si o que solo quiero que solo quiero el peso sin la edad si o que solo quiero o que quiero comparar el peso uno y el peso dos entonces me parecen las comparaciones de una forma mucho más fácil más rápida y sin mucho esfuerzo entonces como se dan cuenta los gráficos dinámicos al igual que las tablas dinámicas nos ofrecen un mayor y mejor comodidad podríamos decirlo así para realizar nuestros nuestros análisis pues nos permiten agregar y quitar datos de nuestro informe de forma mucho más sencilla evitando así tener que pegar y copiar en otras partes o transponer datos bueno amigos esto ha sido todo por hoy agradezco su amable colaboración su amable atención espero que sea que continuemos participando activamente en nuestro curso y les deseo muchos éxitos y mil bendiciones muchas gracias 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 Gracias.